hola qué tal amigos del periódico del sol muy pero muy buenas tardes hoy tenemos a una invitada muy muy especial ella es maria belén arte haga maria belén muy buenas tardes cómo estás muy bien gracias muy contenta de tenerte aquí en el periódico del sol para que nos cuentes de ti de tus proyectos que haces aquí en cartagena porque vives en eeuu cuéntanos un poquito de tu vida para que las personas que están aquí hoy conozcan de ti conozcan de lo que haces de tus proyectos bueno muchas gracias mónica por tenerme aquí muchas gracias el periódico del sol y pues bueno pues para empezar a contar un poco de mí yo soy tenista profesional estoy en esto en el deporte en el tenis como tal desde una muy cortedad de los 10 años pues que empecé a competir y me fui proyectando al profesionalismo y pues ahora mismo estoy estudiando y entrenando y compitiendo en una universidad en eeuu en kentucky representando este equipo y pues completando mis estudios universitarios ahora mismo estoy acá en cartagena pues por mi familia por todo este tema preferí estar en casa y no estaré por fuera en estos momentos y pues intentando proyectar lo que hago acá en mi ciudad natal pero maría belénez carta genera pero vive en los eeuu y está becada por una de las mejores universidades de kentucky nos comentabas ahorita cuéntanos un poquito de esto de este proyecto de que si se puede realmente estudiar y al mismo tiempo practicar tu deporte favorito en los eeuu y de que no es tan difícil como a veces lo pensamos claro pues a medida que fui creciendo en el tenis como jugadora me fui proyectando a dedicarme 100% al deporte o así en algún momento podía dividir mi tiempo entre los estudios y el deporte y pues me salió esta oportunidad que en verdad le agradezco mucho me salieron varias oportunidades de beca en eeuu y pues después de explorarlas todo me pareció que esta era la mejor y claro una oportunidad grandísima que por medio del deporte tú puedas conseguir todo esto que es estudio trabajo competir algo muy completo solo por dedicarte a algo tan productivo que es el deporte pero maría belén dice que viene a buscar talentos nuevos aquí a cartagena y a colombia de qué forma estás ejecutando ese proyecto que me parece muy bonito para que todos los jóvenes estén ahí pendientes de tus redes sociales de qué pueden hacer para lograr un sueño como esto es tan bonito y es practicar su deporte favorito porque no solamente el tenis sino todos los deportes en sí y al mismo tiempo estudiar claro así es mónica pues así como hice mi proceso me acreditaron para poder hacer lo mismo con más jóvenes interesados en lo mismo en completar sus estudios por medio del deporte financiar sus carreras por medio del deporte y pues por medio de mis redes ya que estoy logrando un alcance se presentó la oportunidad de reclutar a más jugadores tanto en el tenis como en otros deportes que también estén interesados en llegar a estas alturas con el deporte y los estudios entonces pues por medio de mis redes se encuentra mucha información sobre cómo seguir el mismo proceso que yo llevo bueno pero vemos también que estás haciendo rutinas de deporte hace recomendaciones para alimentarse bien cuéntanos un poquito del manejo de las redes sociales claro pues como te venía diciendo yo estoy intentando enfocarme enfocarme en una vida saludable tanto estudios entrenamiento alimentación y pues si me parece que si uno sabe algo lo mejor que puedo hacer es compartirlo con los demás claro yo por medio de mis redes intento compartir la mayoría de rutinas que hago enfocarme en ciertas zonas cada día compartir un poco de mis recetas la alimentación que llevo algunos consejos que de pronto algunas personas le pueden servirles bueno yo no sé si yo todavía puedo convocarme porque yo le decía ahorita a juan juan pues hablemos con maria velena a ver si nos convoca para ir a jugar tenis a los eeuu yo también puedo o no puedo hay algún límite de edad cuéntanos un poquito acerca de eso bueno límite de edad como tal no hay sólo que claro a medida que uno va va creciendo va perdiendo el ritmo de competición el nivel y tal pero como tal no hay un límite de edad que no a tal cierta edad no puedes entrar no eso no existe pero nada los requisitos básicos es tener un dominio del inglés entre mejor te va a ofrecer más oportunidades manejar un deporte tener un recorrido de competencia no tiene que ser profesional necesariamente pero sí tener un manejo del deporte y del idioma y básicamente eso es todo tener esos requisitos y con un buen asesoramiento en verdad el proceso es viable bueno cuáles serían los deportes aparte del tenis del fútbol de los deportes convencionales porque hay muchas personas que practican otro tipo de deportes y piensan que no tienen quizás alguna oportunidad de sobresalir en algún momento de sus vidas de otros deportes se pueden para postular en esta universidad. Mónica literalmente todos los deportes desde críquet, golf, bolos, tenis, fútbol, natación en todas las universidades hay un mínimo de 15 deportes para ofrecer becas deportivas variedad de lo que hay en deportes hermosa María Belén cuéntanos a todas esas personas que están conectadas aquí cuáles son tus redes sociales invítalos a ver la rutina que tenemos ahora para todos claro que sí entonces mi red social principal es instagram que aparezco como maria b arte haga que ofrezco todo esto que le comento a Mónica mis rutinas mi alimentación procesos de reclutar para Estados Unidos y muchas otras cosas que en verdad me encanta compartir todo lo que he aprendido en este recorrido como deportista bueno María Belén muchísimas gracias todo esto es talento juvenil sí señores de Cartagena para el mundo vamos a ver la rutina que nos trae María Belén gracias